Mover lo oscuro de la gran ciudad, la misión Enviar las señales hacia el más allá Ya no soy el mismo que chocó con las estrellas Por casualidad Moviendo esfinges a través de un sol rabioso En mi libertad Hoy besaré el viento que te siguió Que solo hojas blancas me dejó Volar y así también dejar de andar Jugar en el filo de mi identidad Ya no soy el mismo que chocó con las estrellas Por casualidad Moviendo estrellas a través de lunas llenas de mi libertad Hoy besaré el viento que te siguió Solo hojas blancas los dijo No es momento de volver Volver No es momento de volver No es momento de mirar No es momento de volver No es momento de volver Música Mi vida, no te caigas sobre mí como antes Ya no soy el mismo que dejaste Solo soy uno más bajo el sol Y no me digas que, digas que No es momento de volver Volver No es momento de volver No es momento de volver atrás Solo andar Ya no soy el mismo que chocó con las estrellas Por casualidad Moviendo esfinges a través de lunas llenas En mi libertad Moviendo esfinges a través de lunas llenas Las señales hacia el más allá Más allá No es momento de volver No es momento de volver No es momento de volver